Música Doctores buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de APS y lo vamos a revisar como parte del resumen integral de esta cuarta vuelta Bien, entonces arrancamos por aquí Lo importante a conocer aquí es que existen dos enfoques, uno es el enfoque biomédico y el otro es el enfoque biopsicosocial que actualmente están conviviendo en nuestro sistema sanitario Partimos de ahí El enfoque biomédico cuando nace o desde donde parte viene ya desde el siglo pasado Este enfoque biomédico es el que nos gusta más a nosotros porque nosotros estamos dentro del grupo de recursos humanos Y dentro del enfoque biomédico justamente está la atención especializada, la atención centrada en el tercer nivel de atención La atención de tipo recuperativa y rehabilitadora Y si es que las personas, la población, la demanda también está dentro de este enfoque biomédico Entonces a donde van a recurrir cuando tengan algún problema sanitario De la misma forma al tercer nivel de atención El problema de esto cual es? El enfoque biomédico es muy costoso El hospital grande no puede abastecer o no se da abasto para atender a toda la población Por eso debe haber niveles de contención Un segundo nivel, un primer nivel de atención Y todo paciente, es decir la demanda, debería idealmente ingresar por el primer nivel de atención Continuar la atención al segundo nivel y finalmente acabar en el tercer nivel de atención Entonces resumiendo que es enfoque biomédico Medicina recuperativa rehabilitadora donde el recurso humano y la demanda Desean y acuden al tercer nivel de atención Y además saben que es costosa Esto tiene un origen histórico que lo vamos a comentar en breve Listo El enfoque biomédico que actualmente es el que es preponderante en nuestro sistema sanitario Debe transformarse al enfoque biopsicosocial Que está desarrollado todavía de forma muy precaria ¿Cuál es la estrategia para transformar el enfoque biomédico al enfoque biopsicosocial en nuestro sistema sanitario? Esa estrategia tiene un nombre y se llama APS Entonces resumiendo que es la APS La APS es una estrategia de transformación del sistema de salud de este enfoque hacia este enfoque Entonces gracias a la APS ya la atención no va a iniciar en el tercer nivel Sino que va a iniciar en el primer nivel de atención Ojo que digo que va a iniciar Porque algunos piensan que APS solamente es primer nivel y eso está errado Va a iniciar Pero si requiere atención más compleja continuará en los demás niveles Este primer nivel brinda atenciones de tipo preventivas, promocionales principalmente Y es el ideal que tiene el Ministerio de Salud Por lo tanto es más económica que la atención del tercer nivel de atención Y es mejor ¿Por qué? Porque vas a llegar al paciente, a la población, a la demanda antes que se enferme Listo ¿De dónde viene o dónde se sustentan de forma histórica estos dos enfoques? Veamos aquí en la línea inferior Antes del 74 Todos seguíamos el modelo de los países capitalistas Del modelo capitalista que lideraba Estados Unidos Y obviamente ese modelo era el del hospital grande El modelo costoso El problema es que de esta forma no llegábamos a toda la población Y toda la población no se podía beneficiar Es así que en el año 74 Tenemos a un Ministro de Salud en Canadá Que propone o que publica Mejor dicho el informe Lalonde ¿Y este informe Lalonde qué era? Era un documento en el cual define Que existen cuatro campos de la salud ¿Cuáles son estos campos de la salud? Vamos primero con el de mayor peso Que son los estilos de vida ¿Por qué digo de mayor peso? Porque él le asignó un peso a cada uno de ellos Los estilos de vida ¿Cuánto iban a impactar en la salud poblacional? Solamente un O mejor dicho No solamente Iban a impactar un 40% ¿Y cuál es el que menos impacta en la salud poblacional? El sistema sanitario Tal como se le conocía en esa época Un sistema caro y costoso De tercer nivel Esto solamente aportaba un 10% Del resultado sanitario global Sin embargo Se llevaba el 90% del presupuesto Obviamente porque es bastante costoso Luego tenemos al medio ambiente Que también va a contribuir Y por último La biología humana Esto como se le conoció Como los campos de la salud La teoría o el paradigma De los campos de la salud Propuestos por Marc Lalonde Entonces con eso Hace una revolución En Canadá Porque iba en contra Del modelo ya existente Sumado a eso En el año 78 Ocurre una conferencia Que es la conferencia de Alma Ata Entonces recuerden Por ahí se olvidan 42 años Vamos a cumplir este año De Alma Ata ¿Y qué creen que se propone en Alma Ata? En esta conferencia La atención primaria de la salud Como estrategia Seguir por todos los países del mundo Para transformar el sistema sanitario Bien En breve Vamos a reforzar un poco Lo que es APS Ya vamos a aprovechar Para seguir viendo los demás temas En el 86 Ocurre algo importante Nuevamente en Canadá Se realiza la primera conferencia mundial De promoción de la salud Entonces no hay que confundir ¿Ya dónde se realiza esto? En Canadá Y se firmó un documento Que es la carta de Ottawa Entonces ¿Cuál es la importancia De la carta de Ottawa? Que resume Todos los compromisos De la primera conferencia mundial De promoción Y no confundir promoción Con APS La promoción de la salud ¿Qué es? Es una función de la salud pública Que consiste en brindar herramientas A la comunidad Para empoderarla Y que puedan decidir Sobre su salud Herramientas comunitarias Ya está En cambio La APS Es una estrategia transformadora De todo el sistema sanitario Que implica transformación De instituciones De organizaciones De movilización de recursos Etcétera La APS ¿Utilizará a la promoción De la salud? Claro También la va a utilizar Pero no son lo mismo A veces hay confusión En ese tema Listo Seguimos avanzando Y en el 92 Tenemos la primera conferencia De promoción de la salud Que se realiza en Latinoamérica Ya está Latinoamérica Esta conferencia ¿Dónde se realizó? En Santa Fe, Bogotá No en Colombia Bien Luego Como nosotros ya Estábamos dentro De suscritos A tratados internacionales Teníamos que implementar También esta APS Y recién nos pusimos Las pilas En esta década Ya tratamos de implementar Estos conceptos ¿Qué sucede? Que en esta época Salíamos de la crisis Y no había dinero ¿Podíamos transformar El sistema sanitario? No Nos faltaba dinero Entonces Lo que hicimos Fue Centrarnos En los grupos vulnerables ¿Cuáles eran Esos grupos vulnerables? Niños ¿No? Entonces se creó El seguro materno infantil Y los escolares ¿No? Seguro escolar Y seguro materno infantil Que incluía obviamente A las gestantes Listo Luego Con el nuevo siglo En el año 2000 Ocurre algo interesante ¿Qué sucede? Que para el año 2000 La APS había dicho En el 2000 Yo que voy a lograr Y salud Para todos O sea Mi objetivo Planteado En el 78 ¿Cuál era? Que al 2000 Ya no iba a existir Desigualdades Sanitarias ¿Se logró o no se logró? No se logró Entonces Si no se logró ¿Qué tenemos? Que la APS Fracasó ¿Ya? Fracasó No lo logró ¿Por qué? En 22 años No pudo eliminar La desigualdad Ocurrieron muchas cosas ¿Como cuáles? Aparición de nuevas enfermedades Las emergentes Como el VIH Como lo ven ahora ¿No? La aparición de enfermedades Afectan a la economía ¿Qué más hubo? Crisis económica ¿Y qué más? Muchas o diversas aplicaciones De enfoques de APS ¿Qué son estos enfoques? Los vamos a comentar en breve Los resaltamos Para no olvidarnos Pero adelantamos Que los enfoques Fueron formas de interpretación De la definición original De la APS Planteada en Alma ATA En breve Diremos cuál fue esta definición Una de esas interpretaciones O enfoques Fue el que hace El país El que hace el Perú ¿No? Que enfoca ¿No? Por eso se le llama El enfoque selectivo De la APS Sus recursos En la población En la población Más vulnerable Y se malinterpreta Que la APS Viene a ser una medicina Para pobres Cuando no es así Es una medicina Para todos Listo Entonces ya saben Fracasa en el año 2000 Porque no logró Este objetivo planteado Seguimos avanzando En el tiempo Y nos vamos Para no perder La relación De APS Al año 2005 En el año 2005 ¿Qué sucede? La Organización Panamericana De la Salud Renueva Estos conceptos Planteados en APS Y se postula La APS Renovada Importante recordar Sobre la APS Renovada Que ya no busca Eliminar Las desigualdades Sino lo que busca Es Acortar Las brechas De Inequidad Entonces Ya saben Ahora ya no hablamos De ser iguales Sino de Acortar brechas De inequidad En accesos Sanitarios Listo Ahora si Dejamos APS De lado Y seguimos La línea Del tiempo 2003 Que sucede En el Perú Se publica El modelo De atención Integral De salud Llamado MAIS Ya Ya está Volvemos El 2005 ¿Qué pasó? Ya dijimos APS Renovada Para toda América Latina Y ya no Eliminar Desigualdades Sino acortar Brechas De inequidad Otra cosa Adicional sucedió En el 2005 Que no te debes Perder No debes Olvidarte Se postulan Los determinantes Sociales De la salud Ya Ahí está En breve Lo comentamos Entonces El concepto De determinantes Sociales De la salud Lo vamos a Revisar En un momento Pero Estos determinantes Son los que Nos van a ayudar A explicar Cuáles son Esas brechas De inequidad Y por qué Existe inequidad En el sector Salud Ahí están Los determinantes Que es el modelo Actual Ojo Que es importante Conocerlo Bien Seguimos avanzando 2011 ¿Qué sucede En el 2011? MAIS Basado En familia Y comunidad El MAIS BFC El que Siempre hemos leído Listo Pero ¿Qué sucede En el 2020? En febrero Nomás Modelo De cuidado Integral O sea El modelo De cuidado Integral Es el documento Que viene A reemplazar Al MAIS ¿Qué quiere Decir? Que el MAIS Ya no sirve El MAIS Tiene conceptos Que siguen Siendo válidos Los conceptos Son válidos Pero el documento Que actualmente Está vigente Como política Es el modelo De cuidado Integral Ha cambiado De nombre Pero sigue Siendo más o menos Igual Sino que es una Actualización Después de casi Diez años Desde que se Postuló O promulgó El MAIS De forma inicial Ya está Entonces ¿Qué hemos dejado Pendiente? APS Los enfoques Su definición Y hemos dejado Pendiente Determinantes sociales Listo Regresamos A APS Hacemos una Redita acá Para no equivocarnos Y otra acá Listo Ya Entonces APS ¿Cuándo se postula? Se postula En ALMA ATA ¿En qué año? En el año 78 Fracasó Sí ¿Por qué fracasó? Por las enfermedades Emergentes Y reemergentes Las crisis Económicas Y por la Aplicación De diversos Enfoques De APS Los enfoques ¿A qué se referían? A las interpretaciones Que hizo cada nación Pero ¿Cuál fue La definición Original Que se hace De APS? Bien Entonces La APS Se define Como Acá lo colocamos Definición Como aquella estrategia Que aplica Tecnologías Científicas Y que sean Socialmente Aceptadas Que estén Además Al alcance De todos Que tengan Bajo costo Y no Obviamente No van a Poder Estar Al alcance De todos Que la comunidad Participe Plena participación Comunitaria Y por último Que exista Autodeterminación Y autorresponsabilidad De la comunidad Técnicas 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 Científicas Socialmente Aceptadas Que están Al alcance De todos De bajo Costo Con plena Participación Comunitaria Y con Autoresponsabilidad Como ven ¿Qué nos dice Esta definición? Nos dice Muchas cosas Es muy Amplio Por eso Están Los enfoques Los enfoques ¿Cuáles son? Son cuatro No los olviden Y ya estamos Por terminar Esta parte Primer enfoque Que debemos Recordar Es la llamada APS Selectiva Esta APS Selectiva Es la que se aplicó En Perú Y es una medicina Entre comillas Para pobres O sea Que enfatiza O hace énfasis En los más vulnerables Pero eso no es APS APS tiene que ser Para todos Por eso es un enfoque Que se realiza No es lo ideal El otro enfoque Es la Atención El enfoque De la atención primaria Entendiéndose O entendieron Que APS Era solamente El primer nivel De atención Pero ya les dije Que eso tampoco es así Fue un enfoque Que se le da Pero APS Son los tres niveles De atención El tercer enfoque Es el enfoque Correcto El que llamaremos Enfoque de Alma ATA O sea El enfoque Transformador Del sistema sanitario Del modelo biomédico Al biopsicosocial Y el último enfoque Es un enfoque Ampliado Que ya no solamente Ve la parte sanitaria Sino que aparte Nos habla De los derechos De las personas O sea Entre en el ámbito O en el sector social ¿Cómo se llama ese enfoque? Enfoque de salud Y derechos Es una APS Enfoque de salud Y derechos Es una APS Ampliada ¿No? Listo Entonces ya está Ya sabemos aquí Lo planteado Con respecto A APS Por último Siempre es importante Repasar El tema De los determinantes Sociales De la salud Los determinantes Sociales De la salud Son aquellos factores Positivos O negativos Que van a intervenir En el estado De salud De una persona Porque tienen que ver Con los estilos De vida El lugar donde vive El lugar donde trabaja Cómo se alimenta Etcétera Por lo tanto Una salud Personal Individual O comunitaria Depende de estos Determinantes Sociales Que vienen a ser La suma De dos Determinantes Unos son Los determinantes Intermediarios Y otros Son los Determinantes Estructurales Bien Y además Le vamos a agregar El contexto Algunos autores Colocan al contexto Dentro de estructurales Para hacerlo más didáctico Lo sacamos Pero es lo mismo Bien Ahora Seguimos ¿Cuáles son los intermediarios? Siempre les digo Recuerden 3C Más 2F Más SS 3C Cohesión Social Conducta Y circunstancias Materiales FF Factor Biológico Factor Psicosocial Y SS El acceso Al servicio Sanitario Ya está Esos son los intermediarios Que me falta saber Los estructurales Dentro de los estructurales Está la posición social De la persona Y generalmente A mí me piden Indicar Cuál es estructural O no O en otras palabras Cuáles componen La composición O la posición social Perdón De un individuo Cuáles son estos Factores O determinantes El G Y O Género Etnia Ingresos Y Ocupación Género Etnia Perdón Me faltó una E Género Etnia Educación Ingresos Y Ocupación No lo olviden Ya Este modelo Cuando se planteó En el 2005 Por la comisión Que lleva el mismo nombre Comisión de determinantes sociales Ok Hasta ahí nos quedamos Con el resumen Gracias